¿Usted cree que son comunistas? ¡No, no, 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 tranquila, no! ¡No me interesa con mi madre! ¡Recontra malparido! ¡Eso es lo que eres! ¡No eres periodista! ¡Respeta la profesión! ¡Un arrastrado comunista! ¡Eso es lo que eres! ¡Gracias! Dígame ¿Usted ha oído 91.1 Radio Nacional de Venezuela? Sí, yo trabajo ahí ¿Usted trabaja ahí? ¿Usted no ha visto cómo nos atacan a nosotros? ¿Cómo los atacan? ¿De qué manera? Por ejemplo, yo he visto Globovisión, donde en vez de informar lo que se hace es manipular a la gente y llenarla de odio Oiga, un momentico Yo hoy, hace varios días, antes de que la UCB fuera atacada Por bandas armadas de la oposición Un grupo vino a echar tiro Yo me puse furia De la oposición, nosotros también estábamos molestos No señor, ustedes estaban por ahí escondidos, no tú Señora, ¿por qué usted está marchando hoy? Bueno, para apoyar a Globovisión Para apoyar a toda la prensa, inclusive a ustedes ¿Usted cree que no hay libertad de expresión en este país? En absoluto señor ¿Cómo puede decir que no hay libertad de expresión en este país si está lleno de medios de comunicación? No, estamos llenos de medios Lejos de medios Lejos de mí ¡No! ¡Reportera, pero no dé basura! ¡Reportera, pero no dé basura! ¡Está bien responsable! ¡E god然! sobrevive por acá por acá ¿dónde está tu título? el producto de una discusión que viene desde hace rato no me vayas a pegar tranquilízate no caigas en el juego de él el único los medios de comunicación que se oye es el chavista Globovisión está siendo perseguida por la política venezolana no me vayan a decir ¿por qué tú me estás haciendo otra pregunta? yo te estoy diciendo que los medios pero señora usted no está respetando la libertad de expresión ajá pero si no lo dice ante la cámara ¿no? eso es lo que te tienes que quitar que hace la revolución corruptos y sinvergüenza ¿por qué somos corruptos y sinvergüenza? porque coño no lo puede entender bro no tienes cabeza pana pero porque cuando llegamos nos empezaste a amenazar estamos perdiendo el país no tienen cabeza ¿por qué lo estamos perdiendo? coño pana porque tú eres comunista chico entonces soy socialista no 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 es socialista es un socialismo engañoso pana ¿cómo es un socialismo engañoso? coño entonces dime tú cómo estos carados están consiguiendo todas las pruebas de corrupción no hacen nada ¿cuáles pruebas de corrupción? no lo de Diosdado lo de Barreto ¿por qué salió a marchar hoy compañero? bueno por la libertad pana pues la estamos perdiendo pero ¿cómo puede decir que estamos perdiendo la libertad si está llena de medios de comunicación? ¿cómo? ya va a salir de aquí buena ¿por qué está aquí el día de hoy? ¿por qué estás acá el día de hoy? pero nosotros estamos aquí porque estamos apoyando RCTV y queremos que se vaya Chávez ¿por qué quieren que se vaya Chávez? porque bueno yo quería mandarle un saludo a mi profesora Araceli de la Santa María en comunicación pero más allá de mandar saludos ¿cuál es la razón primordial? la gente me dice que es por la libertad de expresión ¿tú marchas por la libertad de expresión? no yo marcho porque o sea libertad de expresión sí hay pana o sea eso es mentira que no hay entonces ¿por qué tú crees que la gente de Globovisión dice que no hay libertad de expresión? ¿por qué? y lo peor es que lo dicen desde un medio no está bien pues hay libertad de expresión obviamente pero yo creo que la diversidad por lo menos aquí tú tienes esta cámara y tú pasas esto a tu canal y ellos lo pueden transmitir pero por lo menos RCTV tiene que nada más lo puede ver gente que tiene televisión por cable porque no se le renovó la concesión ¿tú estás de acuerdo por ejemplo que RCTV colocaba mensajes subliminales en las películas infantiles eso no es jugar con la mente de nuestros hijos? yo no tengo hijos pero bueno con la mente de nuestros niños ¿cómo es un mensaje subliminal? un mensaje subliminal era un pedacito que aparece que no es perceptible a la mirada cualquiera pero que cuando lo pones en cámara lenta tenía mensajes de odio de asesinar al presidente de apoyar el paro petrolero ¿a ti eso te parece correcto? pero ¿cómo tú vas a ver eso? si es una partida porque utilizamos se colocó el video y se puso en cámara lenta y se veían los mensajes subliminales pero ¿cómo yo sé que eso no lo pusieron después de transmitirlo? porque se sacó de una transmisión en vivo pero yo no sé ¿estás de acuerdo con eso? no yo no estoy de acuerdo con eso pero yo está diciendo que estás acá por RCTV pero yo no sería preferible entonces que te informes un poco mejor antes de venir a apoyar a un canal que hace ese tipo de cosas y que juega con la mente de nuestros niños así incluso lo puedes ver en YouTube pero yo no lo he visto pero entonces no deberías informarte mejor también pero entonces tú también no deberías como darte cuenta de que cada uno tiene como por lo menos si yo quiero ver mensajes subliminales del paro y todo eso ¿te parece bien que la gente tenga que ver mensajes subliminales mensajes subliminales es algo que adoptas no, no, estáis malo vale, pues gracias alcalde, alcalde ¿por qué nosotros no podemos pasar por un medio de comunicación a este evento? pregúntale a los organizadores alcalde a los leveritative a los llamadores no, estáis malo no, no, estáis malo gracias a los alcalde a los